Monseñor Carlos Osoro Sin los mayores, muchas noticias de Dios no llegarían a este mundo. Así se dirigía Monseñor Carlos Osoro a los miembros del Movimiento Dioses a Mérida Ascendente durante la celebración de su 25 aniversario en la Catedral. El arzobispo ha presidido una misa de acción de gracias en la que ha asegurado que este movimiento de apostolado para jubilados y personas mayores, está en nuestra diócesis para mostrar que Dios es necesario. Si no estuvieseis los mayores, los que estáis y perteneceis también a este Movimiento Ascendente, mucha noticia de Dios no llegaría a este mundo. Porque quizá, ¿sabéis lo que ha pasado? Que nos hemos creído que nos bastábamos a nosotros mismos, que nos ha ahogado quizá una cultura del bienestar, una cultura que nos encierra en una cápsula dentro de nosotros mismos y nos hace prescindir de Dios. Y sin embargo, ¿os ha puesto a vosotros como movimiento en medio de este mundo y en medio de esta historia y en vuestras ciudades de Valencia para que, con sabiduría, con inteligencia, en el pueblo sigáis mostrando que Dios es lo necesario? En la Eucaristía han participado fieles de las 80 parroquias del archidiocesis en las que existen grupos de Vida Ascendente. El Movimiento se ocupa de todo lo relacionado con la atención pastoral de los mayores, a la vez que les sensibiliza, como personas activas que son, sobre la extraordinaria función que todavía pueden desempeñar en la sociedad, en su familia y en la Iglesia, impulsándoles a una participación activa. Vida Ascendente fue creado en Valencia como Movimiento Diosesano en 1989 por el entorque santo dispongo el señor Miguel Roca Cabanellas. Sus miembros se integran en pequeños grupos de unas 15 personas que se reúnen en las parroquias o residencias de mayores, comparten vivencias, experiencias y preocupaciones, a la vez que profundizan y perfeccionan su fe a través de encuentros, conferencias y cursos de pastoral. ¡Suscríbete al canal!